Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva emisión de la semana 0 de la temporada 3. En esta emisión tenemos que recorrer 2000 metros en un boloncho. Ahora os enseñaré cómo se completaría, pero antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrito al canal, pues que te suscribas ya que de esta forma ayuda muchísimo a que sigamos creciendo. Así que gente, a suscribirse al canal y bueno, vamos a completar esta emisión. Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa de Fortnite y nos dirigimos a la ubicación donde se encontrarían los bolonchos en este mapa. Que sería en principio pues justamente al lado de Gaberna Descontrol, ¿vale? En esta ubicación de aquí sería uno de los sitios donde podríamos encontrarlo. Aparte de que bueno, hay más zonas en el mapa donde se podrían aparecer por esta ubicación. Pero aquí como podéis ver, aterrizando ya se pueden ver los bolonchos. Así que vamos a bajar por aquí. Y mientras tanto, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los sitios de Fortnite porque de esta forma halléis y apoyáis muchísimo este canal. Así que gente, para comprar este base de batalla, código sin sangre. Y bueno chicos, esta ubicación sería justa esta de aquí, ¿vale? Justo esta. Así que venimos aquí y los bolonchos los podemos encontrar aquí. Y nos tenemos que mover pues ahora mismo lo que viene siendo 2000 metros, ¿vale? Que si lo metemos aquí directamente, como podéis ver, se completa bastante fácil, ¿no? Tenemos radio. Bueno chicos, como podéis ver, no tiene ningún misterio. Y la mejor forma de que la gasolina del vehículo no se os acabe, ¿vale? Porque es muy importante que no se acabe la gasolina del vehículo. Así que lo dejáis aquí tranquilamente y la misión se completará sola. O si no, pues también podéis moveros así, ¿no? Y bueno, nada más chicos. Si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like. Suscríbete si no lo estás. Y ya está bien gente, en Apple y en Creador, código sin sangre. Y hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.